El siguiente programa es clasificación T, para mayores de dieciocho años, dirección de espectáculos públicos, radio y televisión, ministerio de gobernación. Esteve, canal sesenta y siete, presenta una entrevista con veracidad. Profesionalismo Carácter y Objetividad Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal Si la gripe te pega fuerte en la nariz y los ojos y eso te pone llorona, mejor toma Virogrip, que alivia cualquier síntoma de gripe. Virogrip, un producto calidad vijosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Qué gusto saludarles a través de esta señal informativa de esteve, canal sesenta y siete, en su programa Casos y Soluciones. Como siempre decimos por acá, veremos la situación, pero también le estaremos brindando las alternativas del caso, ¿verdad? Mediante una crítica constructiva para ser un mejor país. Y bien, bueno, ¿qué pasó con los retornados o los que se van fuera de nuestro país? Principalmente hacer ese sueño americano. Luego de un espacio de vacaciones donde nos desconectamos, ya volvemos a la realidad y tenemos que estar oscultando todos estos aspectos de la vida nacional. Ya pensó usted, ¿qué es lo que hacen los retornados? Se habla de un buen número que vienen diariamente a nuestro país obligados, los retornan. Bien, para hablar de las condiciones de estas personas y qué programas se les están dando, ya tenemos en nuestros estudios al licenciado Juan Ramón Rivas. Él es de la Asesoría de Formación Profesional del Proyecto Génesis. Y nuevas oportunidades. Interesante. ¿Qué tal, licenciado? Así como ahora en chinito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque hay que guardarla. Gracias. La bioseguridad. Qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Alfredo, por invitarnos a tan exitoso programa con esta audiencia de acá de El Salvador, de Estados Unidos, y quererles contar un poco sobre el Proyecto Génesis de Nuevas Oportunidades y los beneficios que pueden obtener estos compatriotas, estos migrantes retornados que vienen al país. Esto es muy importante, licenciado, porque ustedes están desarrollando un programa que realmente llama mucho la atención. Es decir, amigos televidentes, nos están asegurando que muchas personas que viajan fuera de nuestro país no tienen condiciones. En ese sentido, tenemos que ver qué es lo que hacemos por ellos. Y Génesis es parte de Swiss Contact y que trabajan también con INSAFORP en este esfuerzo que se está tratando de hacer porque la situación está muy delicada. Licenciado, nos podría usted especificar realmente... Génesis pertenece a Swiss Contact. Génesis es un proyecto que fue diseñado por Swiss Contact, liderado en este momento por Swiss Contact, pero están involucrados un ecosistema de actores, instituciones, instituciones del Estado, universidades, sectores productivos que están involucrados. Porque nosotros nada más estamos como liderando el proyecto, pero tenemos que hacer uso de las instituciones locales e instituciones universitarias. Ahora bien, ¿en qué consiste? ¿Por qué Swiss Contact hace Génesis? Swiss Contact, allá por el 2016, se dio cuenta, en conjunto con la embajada de Suiza acá, en El Salvador, de la problemática de la migración de retorno. Una problemática que es un fenómeno que es muy similar en los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, es el mismo fenómeno. Y nos dábamos cuenta que toda esta gran cantidad de personas que retornan, muchos, que es un retorno forzoso, otros son retornos por propia voluntad, no se encontraban, no encontraban espacios para poderse reintegrar al país. Entonces, en conjunto con la embajada, nos acercamos a un socio natural del proyecto que es Insafor, le presentamos el proyecto, porque la idea es, si esta gente ha vivido en Estados Unidos, pero principalmente ha trabajado 2, 5, 10, 15, 20 años, haciendo una actividad productiva, se ha convertido en un especialista, le podemos decir, del área en la que trabajó. Nosotros estamos atendiendo, porque se hizo un estudio para todo esto, con migrantes retornados que tienen experiencia en el sector construcción, allá en Estados Unidos, y en el sector turismo, cocina. Con esto, pues lo que hicimos con Insafor es validarla. Si ellos tienen esta experiencia, ¿cómo podemos poner en valor esta habilidad, estas competencias que ha adquirido el migrante retornado en Estados Unidos o México, y que lo ponga a disposición de su país y que pueda reintegrarse socioproductivamente hablando? Pero como nos conocemos acá en nuestro país, muchas veces existen limitantes, y para todos, que es, yo voy a pedir un trabajo, me piden una constancia, un título, un diploma. Entonces, ese es uno de los problemas que tenían nuestros compatriotas, que cuando venían y decían, mire, yo soy especialista en colocar piso cerámico, ajá, muéstrame, le decía el empleador, muéstrame una constancia, un título, que demuestre que tú sabes hacer esto, pues no lo tenía. Entonces, ahí encontraba esos limitantes, de repente no tenía una, no tiene, y en eso está ayudando el proyecto, una red de contactos, para ver cómo puede reintegrarse, y lo que hacemos es validarle esas habilidades, validarle esas competencias por medio de un certificado, o llamémosle diploma. Ese diploma, ese certificado, hace constar que la persona es competente en el área en la que dice que trabajó en Estados Unidos, y eso lo hacemos con esa forma. Ok, entonces, vamos a, vamos a recapitular este punto, si me lo permite, licenciado Rivas. Génesis, nuevas ideas, Génesis, nuevas oportunidades, señor. Ya, 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 la política, ¿verdad? Como lo abruma uno. Génesis, nuevas oportunidades, es el programa de Swiss Contact para los retornados. Exactamente. ¿Desde cuándo lo tiene? Desde el año 2016 empezamos un proyecto piloto, fue pequeño, queríamos hacer ahí pruebas, ver cómo era el impacto, atendimos a muy poca población migrante retornada, pero por los buenos resultados que tuvimos, ¿a cuáles fueron los buenos resultados? Que a la gente que atendimos se le reconocieron esas habilidades, se le otorgó un certificado, demostraron que sí son competentes y son hábiles en ese puesto de trabajo que hacían en Estados Unidos, a la hora de integrarlos a un puesto de trabajo, pues se les hizo mucho más fácil poderse integrar socioproductivamente hablando. Entonces, digamos lo que de un 100% de personas que atendimos, un 98% de las personas pudieron integrarse productivamente. Entonces, ante esos muy buenos resultados, hicimos las gestiones ya directamente con nuestra sede en Suiza, porque Swiss Contact es una fundación de origen suizo, se gestionaron unos fondos y creamos una primera fase, 2018-2020, donde incrementamos. La idea es ir atendiendo, ir escalando el proyecto, ir incorporando nuevos actores locales pertinentes que ayuden a la reintegración socioproductiva de los migrantes. Ahora bien, mire, esto parece fantástico, porque en nuestro país sabemos que son poquísimas las organizaciones que ayudan al retornado. Ahora bien, vamos a hacer números, le parece, ¿cuántos han atendido ustedes retornados? Mire, a la fecha, contando las primeras fases, que falta hasta el 2020, ya estamos en la fase 2. Desde el 2016, ¿no? Desde el 2016, 2017 exactamente, hasta donde finalizó la fase 1, que fue el 2020, atendimos alrededor de 450 personas. Es poco, es poco para la cantidad de migrantes retornados. Pero hombre, pero es algo, ¿verdad? ¿Y de estos 450, cuántos quedaron colocados? Alrededor de un 90-92% de personas. Aquí es interesante, Alfredo, mencionar que el migrante tiene dos salidas productivas. Una es, si él quiere buscar un empleo formal, le ayudamos. Hay una vía de empleabilidad donde tenemos un compañero especialista en el tema que le ayuda y le acerca las ofertas de trabajo para ver si él puede optar por esos puestos. O la otra es, si esta persona, como muchos migrantes, han tenido experiencia en el tema de emprender, han tenido negocios en Estados Unidos, han tenido pequeñas compañías. Entonces, dice a esa persona, yo no quiero un trabajo, yo quiero seguir emprendiendo mi negocio. Le ayudamos a desarrollar su negocio acá en El Salvador. Entonces, contestando, bueno, le decía, hasta el 2020, 450 personas alrededor. Y ahora estamos en una fase 2, 2021-2024, que vamos a atender al menos 1,200 personas. Esto ya está mejor. Sí, ya estamos escalando el proyecto, poder atender a más personas. Podemos saber cómo se encuentra la situación de retornados. Es decir, ¿cuántos están viviendo en nuestro país diariamente de retornados? Pues diariamente anda por un promedio entre 100, 120 personas diarias. Es un problema. ¿Y esto a qué se debe, Lidia? Bueno, las políticas que existen, ¿verdad? De aquella persona que no está documentada como debe de ser, ¿verdad? De repente, estos compañeros, y eso hay que aclararlo, los compatriotas que nosotros atendemos, su falta es, digámoslo así, es una falta leve. ¿Cuál es la falta leve? No tener una documentación en línea, en regla. Se pasaron un alto allá en Estados Unidos, lo detuvo la policía, le pidieron su documentación, no lo tenía. Otro se pasó de tragos, ¿verdad? Y lo detuvieron y no está documentado. Esa gente regresa. Ahora, hay otro tipo de población, es una población que viene con problemas graves, que esa pues ya lo atiende otras instituciones, la policía, la fiscalía, y son personas que nosotros no atendemos en el proyecto. Eso lo aclaramos porque, bueno, existe un estigma, ¿verdad? Ante el migrante retornado, y yo cuento esto porque a mí me tocó cuando empezamos con el proyecto y me dijeron, vas a trabajar con migrantes retornados, lo que se le viene a uno es, será este criminal, será este pandillero, esa percepción, y usted lo puede ver, bueno, usted que es periodista, se da cuenta que cuando hacen los reportajes, cuando hablan de nuestros compatriotas que regresan, las imágenes que ponen, imágenes oscuras, un sonido tétrico, aquello peligroso, lo cual no es así. Estas personas que nosotros atendemos, quizás alrededor del 5% tienen problemas graves. Los demás son ese tipo de problemas leves que yo les he mencionado. Entonces, eso para nosotros es clave, hacérselo ver al sector productivo, al empleador, que nosotros estamos garantizando una serie de filtros que tiene el programa, de que la persona que va a darle la oportunidad a él para un empleo, es una persona que no tiene problemas con la ley, que es competente, ya sea en construcción, trabajamos con tres áreas ahorita, instalación de piso cerámico, instalación de tabla roca, que es parte conocida, es ahorita, digamos que los sistemas de construcción liviana son bien populares, aquí se ha incrementado, usted puede ver, digamos, en San Salvador, y fuera de San Salvador, tanta casa que se construye con sistema de construcción liviana. Entonces, estamos certificando personas en esas áreas, electricistas domiciliares también los estamos certificando, y en turismo estamos certificando a cocineros, porque hay muchas personas que traen muchas competencias en la parte de cocina. Ahora bien, cuando usted me dice que son 120 retornados diariamente, imagínese usted, amigo televidente, esto sí está grave, estamos recibiendo 120 salvadoreños diariamente retornados, al menos de los Estados Unidos. Mi pregunta para usted, licenciado Rivas, ¿cree usted que nuestro país está en capacidad de estar recibiendo esta cantidad de personas y reinsertarlas a una vida productiva? Mire, es un reto, es un reto, el gobierno actual pues le ha puesto mucho interés en esto, hay organizaciones, aparte de nosotros, hay otras organizaciones también que ven el tema de migración, y han visto este fenómeno como un fenómeno importante, entonces podemos decir que sí, es un desafío, pero sí, se están creando una serie de programas para atender mujeres, migrantes retornadas, el tema de los niños que vienen, que regresan, porque ese es otro fenómeno, nosotros no atendemos a esa población. ¿Los niños no? No. ¿Es por falta de presupuesto? Es por el tipo de perfil, porque nuestro servicio inicial es demostrar que esta persona tiene habilidades adquiridas en el extranjero, entonces tiene que ser una persona de 18 años hasta 50, 55 años, que es una edad productiva, y por eso los atendemos. Hemos abierto, sí, estamos abriendo el, digamos así, el panorama para atender otro tipo de población, para poder prevenir la migración, allá con jóvenes que, digamos, jóvenes que fue retornado, que no llegó a Estados Unidos, no tuvo la oportunidad de llegar, fue detenido en el trayecto del migrante, y retornó. Esa persona la estamos también brindando opciones de formación, formación inicial, formación para el trabajo, para que también tenga una oportunidad y no esté pensando nuevamente en poder emigrar. Ahora bien, mi pregunta era, ¿considera usted que El Salvador tiene la capacidad para recibir a esta gente y ponerla en el aparato productivo? Como hay, en este caso nuestro programa tiene dos vías, le decía, el sector empleo, que ese sí sabemos que es, de repente puede ser poco, por la gran cantidad de demanda que haya de este tipo de personas, pero también tenemos la parte de emprendimientos, gente que pueda emprender, que pueda trabajar por cuenta propia, es otra alternativa, y como le decía, el gobierno también está poniendo de su parte, hay programas ahorita de migración laboral, por ejemplo, que es un programa que es de forma oficial, que el migrante pueda ir a estar 6, 7 meses, creo que usted lo conoce muy bien, Alfredo, es un programa que va 6, 7 meses a Canadá, trabaja, que lo hace el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo también es un aliado nuestro dentro del proyecto. Entonces, decir que en este momento tal vez, me atrevería a decir que tal vez ahorita estamos con ese desafío de poder atender a toda la gente, es difícil también encontrarlo, le voy a decir, Alfredo, porque hablando de esos números, usted me va a decir, pucha, a ustedes les ha de llegar una gran cantidad de gente que necesita de su apoyo, pero fíjese que no es así. ¿Por qué? Porque el migrante cuando regresa viene con un trauma, el trauma de la llamada deportación. Entonces, él no cuando, por ejemplo, en las zonas donde los reciben, por ejemplo, la chacra, que es una zona donde reciben a los migrantes retornados, hablarles a ellos, mirá, fíjate que aquí hay una oportunidad para, ellos no quieren saber nada de esto, ellos quieren morirse para su casa, quieren ir a encerrarse, pasan 3, 4 meses encerrados y no quieren saber nada de ellos, y cuando ya pasa ese trauma, entonces buscan a un líder local, puede ser la municipalidad, ¿verdad? Buscan a la municipalidad, y nosotros en este momento estamos en una estrategia de territorialidad para acercarnos a aquellos municipios, y acabamos de firmar recientemente con 5 alcaldías, donde los índices de retorno son grandes y donde esperamos poder llegar a mucha más gente y atendernos. ¿Cuántas son esas alcaldías? ¿Cuáles son esas alcaldías? Bueno, mire, está San Salvador, está San Miguel, está Usulután, está Soyapango, se me olvidan ahorita que no las traía la mano. ¿Cómo no? Pero son las alcaldías que ahorita dentro de su agenda municipal tienen el tema de atención al migrante retornado y su familia, ¿verdad? La Unión es otra alcaldía también, porque digamos que Oriente es de los departamentos de Oriente donde hay mayor índice de retorno. Podríamos decir que es mínimo, ¿verdad?, para la comparación de la gente que viene. Claro, la atención que el proyecto da es poca, pero aquí, Alfredo, hay que enfatizar algo importante. Swiss Contact, digamos que ahorita el proyecto está hasta el 2021 y 2024, pero nosotros lo que estamos buscando es un enfoque, nosotros llamamos, nuestros proyectos son con un ADN basado en un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Creamos un ecosistema de actores, creamos modelos de atención a migrantes retornados, acompañamos estos modelos con instituciones locales que tienen que ver, que son pertinentes, y transferimos esos modelos. ¿Con qué idea? De que cuando Swiss Contact se retire, por ejemplo, ahorita nuestro proyecto finaliza en el 2024, esos servicios queden implementados y se siga atendiendo a la población migrante retornada. Y estos, al incorporarse a trabajar, este 98% de los 450 que ustedes han acaparado, ellos lo hacen de una forma individual o hay empresas que los tienen. Hay empresas, hay empresas, como les digo, hay una línea de seguridad que los absorben, exactamente. Nosotros ahorita estamos constantemente actualizando nuestra base de datos de empleadores, empresas del sector construcción, empresas del sector turismo, y estamos vinculándolos, vinculando la oferta que ellos traen, las habilidades que nos han demostrado y las hemos certificado versus la demanda que tienen los sectores productivos. Y otro elemento importante que estamos haciendo, y esto en conjunto con Insafor, si se fijan también las áreas donde estamos certificando son pocas. Hoy queremos abrir a más áreas. Por ejemplo, en construcción, hemos identificado que hay demanda en carpinteros de la construcción, que hay demanda en soldadores, que hay demanda en operarios de maquinaria pesada. Entonces, con Insafor estamos trabajando todas las condiciones para poder aperturar esas nuevas áreas, para poder certificar en eso. Entonces, eso habría que atendiéramos a más migrantes retornados con esas habilidades. Y lo mismo estamos haciendo en el sector turismo. Bueno, vamos ya a una pausa, pero antes de esta pausa, licenciado Rivas, si yo soy un retornado, Dios no lo quiera, pero hay que poner este escenario. ¿Qué tengo que hacer para llegar donde ustedes? ¿Cómo me muevo para llegar donde ustedes? Claro, hay varias vías. Tenemos los teléfonos de nuestra institución, 2262-0680, es el teléfono de nuestra organización. ¿Me lo pudiera repetir después? 2262-0680, 2262-0680, oiga bien amigo televidente, debe de anotar esto. Y también tenemos un WhatsApp que está 724 atendiendo a las personas, que es el 6443-4093. 6443-4093, para que usted llegue a su contact y pueda agotar, ¿verdad? Y también en Facebook nos pueden encontrar como Nuevas Oportunidades El Salvador. Nuevas Oportunidades, no se vaya a equivocar, ¿verdad? Con Nuevas Oportunidades, nada más. Nuevas Oportunidades lo encuentran, ahí van a haber casos de éxitos, ahí hay vínculos para que se puedan comunicar con nosotros, exponernos cuál es la experiencia que ha adquirido, porque esos son los requisitos, ¿verdad? De 18 a 50 años que tenga experiencia en el sector construcción o turismo y que tenga principalmente voluntad o deseo de quererse reintegrar al país. Y también un emprendimiento. Claro, sí, él ha tenido experiencia en emprendimiento, en construcción o turismo. Ah, también construcción y turismo y emprendimiento. Exactamente, emprendimiento de construcción y turismo nos podemos atender. Mire, que eso de construcción en Estados Unidos es bien demandado. Claro. Y bien calificado la gente que viene. Hemos tenido experiencias fabulosas de eso. Hemos tenido experiencias que podemos comentarle después del espacio. Ok, perfecto. Amigos excelentes, vamos a la siguiente pausa. Estamos conversando con el licenciado Juan Ramón Rivas de Génesis. Nuevas oportunidades de Swiss Contact. Un programa de Swiss Contact para los retornados, para darles atención. Sabemos que vienen traumatizados moralmente, espiritualmente. Pero, hombre, hay que hacer el esfuerzo para reintegrarse, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pues, están estas organizaciones a su servicio. Y usted puede contactarlos a este número de WhatsApp, 64-43-4093, o en Facebook, en Nuevas Oportunidades. En su Facebook, usted lo digita, Nuevas Oportunidades, y ahí puede entablar una comunicación con este bonito proyecto, Génesis, Nuevas Oportunidades. Nosotros volvemos luego de este espacio. Siguiendo conversando, amigos televidentes, con Juan Ramón Rivas de Génesis. Nuevas Oportunidades para los retornados, los que vienen, que no logramos, ¿verdad? El sueño americano, pues, hay que darle esfuerzo, ¿verdad? Hay que darle, bueno, tino, y con mucho optimismo, buscar a Génesis, Nuevas Oportunidades, en el WhatsApp, 64-43-4093. Tenemos, el licenciado Rivas, una presentación que nos han hecho llegar. Le voy a pedir a producción que, por favor, nos ponga ya esta presentación, la cual la estaremos comentando con el licenciado, para que usted, ahí en la intimidad de su hogar, en su receptor de video, a esta hora, pueda usted visualizar cómo lo estaremos haciendo. Bueno, me dicen que sí, en breve la estaremos viendo. Mientras tanto, licenciado, esto de este programa, me dicen que está empalmado con INSAFORP. ¿De qué manera? ¿De qué manera han hecho un alianza? All right, muy bien. ¿No podría explicar cómo es esto? Sí, hay un convenio vigente desde que el proyecto inició allá en el 2016, INSAFORP ha sido nuestro socio natural. Bueno, con Swiss Contact, desde que Swiss Contact ha estado acá en el país, INSAFORP ha sido nuestro socio desde esos inicios. Con INSAFORP lo que hacemos, como INSAFORP, usted bien lo sabe, es el ente rector de la formación profesional en el país, y también de la certificación de competencias laborales. Entonces, como la idea es validar y reconocer las competencias o habilidades de los compatriotas, la idea era, con ellos, crear todas estas condiciones para poder evaluar esas habilidades de los migrantes sin necesidad de pasar por un proceso formativo, y esto es lo interesante. O sea, no es que vengan, vayan a una capacitación y después de la capacitación les damos el diploma. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es, como ellos ya tienen 5, 10 años de trabajar pegando piso cerámico, instalando tabla roca, realizando instalaciones eléctricas residenciales, ellos ya traen esa especialidad, ya traen esa expertisa. Solo lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer ellos es demostrar eso. ¿Cómo lo demuestran? Con un ejemplo práctico. Lo llevamos a la realidad, mire, aquí hay materiales, aquí hay equipo, instáleme cierto metro cuadrado de piso, cierto metro cuadrado de tabla roca, y hay una persona certificada por INSAFOR que está verificando cómo está haciendo el proceso. Luego de verificar el proceso, emite un dictamen esta persona que es un evaluador, y con eso ya se le emite un certificado de competencia. Entonces, ya con ese, y ese certificado lo importante es que es emitido por el INSAFOR y es avalado por la Cámara correspondiente. Si él se evaluó en el sector construcción, Casalco es el que también valida el certificado. Si se evaluó o certificó en turismo, pues también turismo es el, en este caso, la Cámara Salvadoreña de Turismo avala el certificado correspondiente. Interesante, ahora sí, dicen que ya tenemos, amigos televidentes, la presentación que vamos a comentar a continuación con el licenciado Rivas. Adelante, por favor, ahí está. Veamos, la primer placa que nos está diciendo, usted la tiene allí en su pantalla, amigo televidente, le ruego que le pongamos atención para que podemos llevar esto de la mejor manera. Sí, estas son las estadísticas, lo que le mencionaba al inicio, las estadísticas de la región, de los países del Triángulo Norte, que son bastante similares. De repente hay unos picos previo a la pandemia, donde hubo un bastante incremento de migrantes retornados, pero luego ha habido una tendencia casi estándar, podríamos decir, en estos últimos años en los países tanto de Honduras, Guatemala y El Salvador. Mire, agosto lo tienen ustedes acá, que realmente es una de las más bajas, ¿no? Exacto, exacto. Hay tendencias. ¿A qué se deberá esto, licenciado? De repente, pues, no hay programación de vuelos que vengan con migrantes retornados, entonces tal vez en esos meses el gobierno de los Estados Unidos programa, junto con la Dirección General de Migración y Extranjería, estos vuelos programados de migrantes que regresan. Ok, perfecto. Ahora veamos que a un costado, en el costado inferior izquierdo de su pantalla, dice personas por mes y año retornadas. Exacto. ¿Cómo está esto? Esto, nos apoyamos esto, estas estadísticas están siendo apoyadas por la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, que es la que está monitoreando, y son los especialistas en el tema de migración específicamente. Entonces, ellos llevan estos datos de mes y año, ¿verdad? Cada mes se están sacando estos datos de migración y retorno, ¿verdad? Para ver cómo es que es la tendencia de la misma. ¿Vemos que los hombres son los mayores retornados? Sí. ¿Que las mujeres? Definitivamente eso es así. Los hombres son los que mayor retornan. Digamos que las mujeres son más cuidadosas a la hora de cuidarse. El mismo hecho de que si soy migrante indocumentada, trato de cuidarme, no salir de la casa, no exponerme, pero el hombre, ya lo sabemos, culturalmente hablando, el salvadoreño es bastante desubicado. De repente, no le presta el interés a cuidarse en ese aspecto. Entonces, por eso la tendencia es que la mujer es menos el retorno que el hombre. Y que tiene menos movilidad. Mire, volviendo a las curvas, es que estamos viendo de que la curva que menos ha tenido retornados, julio 2020. Julio 2020, exactamente. Antes de la... No, estamos en Mediapal. Estamos en la pandemia. Allí se detuvo. Digamos que inició la pandemia y todavía el flujo se mantenía, pero ya digamos que a mediados de la pandemia sí hubo una retención, que no estuvieron casi por varias semanas, no hubieron vuelos de inmigrantes retornados. Y en el 2019 fue la mayor, junio. Aquí es donde ustedes comenzaron. Ustedes ya tenían su programa. Ya teníamos el programa. Sí. ¿Cómo les fue acá? Siempre con los 450. Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Digamos que en ese momento la pandemia nos afectó, ¿verdad? Nosotros, nuestra idea era atender 800 al 2020, pero por el tema pandemia no pudimos lograr la meta y nos enfocamos y cambiamos estrategia y nos dedicamos a atender a migrantes retornados que ya estaban dentro del programa. Había gente que... Bueno, hubo un apoyo hasta alimentario, apoyo de alimentos. Ah, no digo, ustedes daban alimentos. En ese momento, pues, tuvimos que reorientar la estrategia porque la gente no trabajaba, ¿verdad? Entonces, había una necesidad y ayudamos en esa línea. Muy interesante. Ahora bien, vamos a ver producción si se hace desaparecer el recuadro de la presentación para que podamos ver. Ahí, correcto, perfecto. Ahí está viendo usted en el cuadro inferior derecho de la mayor parte, licenciado, ¿de dónde vienen los retornados? Principalmente vienen de Estados Unidos. Nuestro programa no está cerrado solamente para Estados Unidos y México. México también. Y bueno, la tendencia... México dice 74, dice México. La tendencia ahora es que México, ya la tendencia es que no necesariamente ya en Estados Unidos, se retienen en México. Sí, son los programas migratorios, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que se ve esa tendencia que ahora México es el que más está retornando, migrantes retornados. Pero ha ocurrido que hemos tenido migrantes de Europa, ¿verdad? Que también los han retornado. Estos otros dicen 1.7. Son migrantes. ¿De dónde provienen ellos? Principalmente de Europa, ¿verdad? Italia, Bélgica, ¿verdad? Hemos tenido y algunos de misma Centroamérica, ¿verdad? Que también han andado en ese sueño de quererse mover a otro país, pero de forma indocumentada lo retienen y regresan. Muy bien, vamos a pasar al accidente lámina producción, que esta sí está interesante. Ahí está, correcto. Mire qué interesante, déjela ahí. Ahí estamos. Licenciado, ¿podría leernos esta placa? Sí, sí, sí. Ahí aparece, pues, datos importantes de los países del Triángulo Norte y sus respectivos índices, ¿verdad? Ustedes pueden ver y eso es así de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene en cada país. Ustedes se ven, El Salvador es el que menos destaca ahí, ¿verdad? Pero sí hay un índice de retorno, Guatemala y Honduras son los que tienen índices de retorno fuertes, ¿verdad? Pero también la cantidad de inmigrantes retornados que hay en el país de Estados Unidos o México también es grande, ¿verdad? Entonces, es importante tener esta… Pero digamos que si comparamos datos poblacionales de los países, hay mucha relación de los índices Sí, por eso nosotros, en nuestro discurso decimos que el fenómeno de inmigración, el fenómeno de inmigración de retorno es muy similar en esos tres países. Sí, porque, mire, llama la atención, la intención dice de volver a migrar después del retorno. Se lo lleva a Honduras. Sí, sí. Que después de que los deportan, se vuelven a ir. Exacto. Eso es un fenómeno que ocurre principalmente con los jóvenes, ¿verdad? Los mal llamados coyotes, ¿verdad? Les dan hasta tres oportunidades a los jóvenes para regresar con el mismo dinero que ellos han pagado. Hombre. Sí, sí. Por el mismo dinero, tienen tres chances. Bueno, la primera más dos oportunidades más. O sea, al final son tres oportunidades las que tienen. Y muchos, pues, nomás están llegando al lugar donde los regresan acá y ya están pensando el siguiente día volverse. Es obvio, ¿verdad? Y más si no existen programas así como de reintegración. Y el joven es bien difícil. El joven siempre anda queriendo buscar ese sueño americano. Si nosotros vemos el caso de los migrantes que nosotros atendemos, son personas no jóvenes. Algunos jóvenes, digamos, que andan del más joven que tenemos es de 30, 32 años hasta 55 años. O sea, gente que ya dice, bueno, yo ya hice vida allá, es cierto, pero ahora quiero poner esta experiencia adquirida y ganada en Estados Unidos acá en El Salvador. Y nos han ido muy bien con empleadores que han contratado a migrantes retornados, ya que nos dicen, miren, esta gente es, como allá trabajan por tiempo, son más efectivos. Entonces nos dicen, miren, esta cuadrilla que usted me trajo es altamente rápida, eficiente, no desperdicia material. Pero yo quisiera que me trajera otra cuadrilla, ¿verdad? Miren, ¿funcionan más los jóvenes o los de edad avanzada? Como nosotros principalmente atendemos a personas de 30 años en adelante, digamos que no somos tan jóvenes, digamos que no estamos viejos, que no estamos tan jóvenes. Ha salido muy buenos, ha salido muy buenos. Pero en el caso de los jóvenes, primero, como le menciono, estamos tratando un programa de formación para atenderlos a ellos y para darles una formación para un primer empleo. Ahorita estamos implementando, estamos iniciando esos procesos y vamos a ver de aquí a unos 3, 4 meses, cuando ya los estemos integrando o buscando esa vinculación con los empleos, a ver cómo nos va. Ahora veamos las motivaciones de la migración en la región, según este documento de Swiss Contact. Sí, es interesante. Hay diferentes aspectos de motivación. Una es la reunificación más familiar, el tema violencia, el tema económico, el no encontrar oportunidades laborales, el arraigo. Dicen, yo tengo mi familia allá, tengo mis hijos, quiero reunirme con ellos. Eso provoca, ¿verdad? La reunificación familiar. La reunificación familiar, así es. Eso provoca que nuestros compatriotas quieran. Estar con su familia. ¿Y en inseguridad y violencia? Inseguridad y violencia, pues ustedes se dan cuenta, gente que vive en zonas altamente conflictivas, de repente generan un desplazamiento interno en el país, se andan movilizando de departamento a departamento hasta que mejor lo que hacen es buscar oportunidades fuera del país. Y ustedes no han oscultado o visto que luego de la implementación del estado de excepción, si ha mermado, que se vayan por inseguridad o violencia o más se están yendo. Fíjense que la tendencia ahorita, y muy buena pregunta, Alfredo, no hemos hecho un análisis así muy exhaustivo, pero nuestra percepción es que actualmente se siguen manteniendo los índices de migración. Estamos viendo que todavía se mantiene, pero creemos que eso va a ser una tendencia a la baja, ¿verdad? Que va a ser una tendencia a la baja. ¿Va a ser? Sí. ¿Creen ustedes? Nosotros creemos que esa va a ser una tendencia a la baja. Muy bien. Sigamos con la siguiente placa y el recuadro. Así es como tenemos que hacerla. Muy bien, producción. Vamos por ahí. Ahí nos vamos a quedar para que podamos ver esta integridad de la reintegración. Sí. ¿Bajo qué conceptos esto? Lo que nosotros buscamos es un enfoque, ¿vea? Que andamos buscando, el tema es que las personas migrantes retornadas puedan y tengan oportunidades para poderse reintegrar. Pero esto es de forma integral. ¿Qué quiere decir esto? No solamente vemos el tema laboral, digámoslo así, no solamente vemos el tema de emprendimiento, sino que también los atendemos en otras líneas transversales. Como por ejemplo, hay un fortalecimiento de habilidades blandas, que las personas de repente no, los empresarios nos dicen, mire, él puede ser muy bueno, pero él tiene una deficiencia en habilidades blandas. ¿Qué quiere decir esto? No quiere trabajar en equipo, no tiene liderazgo, no tiene proactividad. Entonces, fortalecemos esas habilidades de estas personas. Atendemos el tema de atención psicosocial. ¿Por qué? Porque muchos vienen con ese trauma, vienen con un trauma, el trauma del retorno, de repente nos dicen, miren, yo no me siento que soy de aquí ni soy de allá, no sé qué hacer, no me encuentro con nadie, me quiero regresar, no sé. Entonces, atendemos, hay terapias tanto a nivel individual, a nivel familiar y hasta a nivel de su comunidad, ¿verdad? Para que ellos se puedan reintegrar de esta forma, como nosotros llamamos reintegración integral. Reintegración, así es. Exactamente. ¿A qué se refieren con exclusión cultural, económica, política? Exactamente. ¿Qué lo hace? El tema de la exclusión cultural es que de repente tenemos que reculturizar a esta gente, ya ellos ya no, el tema cultural no se ubican y aquí cómo es que funciona la cosa, nos dicen, será que tengo que trabajar más, yo allá ganaba mucho más, dicen, el tema económico es un tema que tenemos que sensibilizar a ellos y decirles, sí exactamente, allá ganabas miles de dólares, aquí vas a ganar cientos de dólares, pero allá también pagabas un apartamento de casi mil dólares, ¿verdad? Tenías que pagar otros servicios, alimentación y salía súper caro. En cambio acá, o vives con un familiar o puedes pagar un apartamento y te conseguimos un salario decente, ¿verdad? Arriba del mínimo, ¿verdad? Dependiendo de tus capacidades, ¿verdad? Dependiendo de tus capacidades y con eso podés salir, ir adelante. Hemos tenido casos de personas que han empezado con este tipo de empleos y luego se han ido demostrando al empleador todas sus habilidades y ha ido escalando, ha ido moviéndose laboralmente y eso es importante. También habla de exclusión económica y exclusión política, factores ambientales, es decir, lo vuelven vulnerable todo esto. Todo eso genera que ellos entren dentro de los programas de población vulnerable. Nosotros los hemos incluido como población vulnerable. No tratamos de que ellos se sientan, tratamos de que estas personas no herir esos aspectos, sino que potenciar sus habilidades, potenciar sus habilidades técnicas, saber que, hacerle ver que hay migrantes retornados que han recibido esa nueva oportunidad y se han reintegrado de forma exitosa, tanto en un empleo como en un emprendimiento. O sea, si ellos lo pudieron hacer, ellos también lo pueden hacer. Mire, hay algo que me llama la atención. En la placa, licenciado, que estábamos hablando, dice retorno asistido. Sí. ¿Cómo es un retorno asistido? Retorno asistido es que la mayoría de los migrantes retornados son retornados de forma forzosa. La mayor parte. Sí, la mayor parte. Pero también hay personas que son mayores ya y dicen, no, mire, yo me quiero devolver a mi país de forma asistida. Entonces, se regresa. Es una persona indocumentada, pero él está pidiendo asistencia para retornar. ¿Y cuáles son las ventajas que él tiene? Si él hace eso, paralelamente a su retorno viene, si él tiene activos, se trae sus activos. Ah, le permiten. Le permiten. Es más, a los migrantes retornados forzosos también se puede, pero es un proceso después. O sea, eso viene después de que él lo hayan regresado. Sí, porque dice que lo toma a migración, pero él deja su casa, su carro. Claro, no, cuando es forzoso, es detenido. Miren, no le dicen, miren, denme permisito, voy a ir a traer. No, detenido y viene sin nada. Ajá. Pero después él puede apelar y puede acercarse. Hay servicios de instituciones que les ayudan a poder reclamar para que pueda traer esos activos nuevamente al país. Sin embargo, el retorno asistido. Ya viene con ese paquete de una sola vez. O sea, viene él y viene. Lo permite las autoridades. Lo permite. Así es. Mire, qué interesante y sería mejor así. Exacto. Tenemos dentro del proyecto, le voy a saber decir, tenemos varios casos de personas que están dentro del proyecto que han sido así con migración asistida, retorno asistido. Y ahora las personas que nacieron allá, estas sí no las están retornando. No, nosotros digamos que esas personas, como le mencionaba, no las estamos atendiendo. Existen otros programas para ellos. Otro programa que el gobierno lo ve. Pero si hay gente que nació allá y la están retornando. Si no tiene la documentación debida y si cometió alguna falta, pues lamentablemente eso es así, lo retorna. Bueno, hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Amigos televidentes, me parece que es muy interesante lo que está haciendo Génesis, nueva oportunidad a través de Swiss Contact. Ojalá que otras organizaciones pudieran emular esto porque, bueno, es un esfuerzo, pero tiene su limitante. Vamos a la siguiente pausa. El tiempo nos lleva corridos porque queremos terminar la presentación. Volvemos con ya la colita de la presentación y la conclusión de este interesante programa. Para que nuestros amigos retornados sepan que existe una organización que está viniendo por ellos. Si usted quiere comunicación, está el WhatsApp, se lo repito, 64 43 40 93 de nuevas oportunidades. Y en Facebook también nuevas oportunidades. Ya volvemos. Continuemos, amigos televidentes, conversando con Génesis, nueva oportunidad de Swiss Contact a través del licenciado Rivas. Licenciado, seguimos con ya lo último de la presentación. Por favor, producción, para que terminemos y aterricemos en la idea de cómo es que está trabajando este ambicioso proyecto. Por favor, producción, veamos lo que nos restó de la presentación que estábamos observando con el licenciado para terminarla. Hay muchas personas que tienen muchos años. La presentación, sí, por favor, la presentación. Vamos a la tercera placa. Bajemos, sigamos, sigamos. La siguiente, por favor. Ahí está. Esa es. Con recuadrito lo podemos hacer. Licenciado, ¿a qué se debe esta? ¿No puede leer esta? Esta es una línea del tiempo de lo que ha sido el proyecto. El proyecto, Alfredo, es un proyecto regional. Como le mencionaba al inicio, el fenómeno de la migración es bastante común y similar en los países del Triángulo Norte. Este proyecto es un proyecto también para los otros dos países del Triángulo Norte, Guatemala y Honduras. Ah, ok. Ya que nosotros... Ah, Swiss Contact está trabajando en el Triángulo Norte. Exactamente. Y hay Swiss Contact en Guatemala y Honduras. Honduras y también en Nicaragua. Pero ahorita, digamos que el proyecto Génesis de Nuevas Oportunidades está trabajando en Honduras, en Guatemala y en Honduras. Inicialmente, digamos, el proyecto, el coordinador, el país coordinador es El Salvador, ¿verdad? Y luego... Nosotros llevamos la batuta, Lígero. Exacto. Nosotros estamos liderando la parte de coordinación. ¿Cómo no? Y iniciamos el proyecto piloto en el 2016. En el 2018, iniciamos una fase, una fase 1, le llamamos nosotros dentro del proyecto, pero paralelamente se hizo la fase piloto en Guatemala. ¿Cómo no? Aquí estamos ya en Guatemala. Guatemala, se hizo la fase piloto en Guatemala. En El Salvador 2021, vamos con una fase 2, 2021-2024, donde lo que estamos buscando es escalar el proyecto, escalar, buscar mecanismos de sostenibilidad de estos servicios que ofrecemos a los migrantes retornados. Y en el 2023, viene un nuevo proyecto, hemos gestionado un nuevo proyecto, donde vamos a trabajar ya de forma conjunta con los tres países, Guatemala y Honduras, y vamos a atender, pues, si estábamos atendiendo 1,200, hoy queremos trabajar en el Triángulo Norte, alrededor de 5,000 migrantes retornados. Tenemos jóvenes que tengan familiares migrantes retornados, con la idea de prevenir también la migración. O sea, ya no solo vamos a ver el tema de migración de retorno, sino que la prevención de la migración. Muy bien, pasamos a la siguiente placa, rapidito producción, el tiempo nos lleva, ahí estamos. Estos son los logros. Estos son los logros. Entonces, crear modelos que los probamos, pero también va a la par una institución local que sea pertinente en el área temática del modelo que estamos desarrollando. Acá es Casalco, ¿eh? En el caso... Y Casatur. Casalco, Casatur, que nos ayudan con el tema de las normas y estándares con los que evaluamos los migrantes. Y creamos modelos. Por ejemplo, con Insafor estamos creando todo este modelo o estamos fortaleciendo el modelo de certificación de competencias con la idea de que Insafor quede institucionalizado en ellos. Pero también hemos creado un modelo de emprendimiento, por ejemplo, exclusivo para migrantes retornados, que ahorita lo estamos implementando, por ejemplo, en el oriente del país con la Universidad de Oriente. Y acá en San Salvador pronto vamos a iniciar con la Universidad Tecnológica. Ah, ¿en qué va a ser la universidad? Van a implementar este modelo para emprendedores que es desde una incubadora de negocios, desde preincubación e incubación, acceso a mercados, poder tener oportunidades para capital semilla, ¿verdad? Y otros elementos importantes que estamos haciendo en búsqueda de fortalecer aún más el proyecto y este enfoque sistémico es acercarnos a la diáspora salvadoreña. Ya la diáspora también en un primer intento antes de la pandemia, pues tuvimos una aportación de parte de ellos y están muy interesados en querer apoyar a este tipo de proyectos, principalmente de compatriotas, ¿verdad? Migrantes retornados. Sigamos con los logros. Sigamos la siguiente placa producción, por favor. Vamos a moverla allí, estamos. Perfecto. Esto es lo que llevamos a la fecha, ya había dicho en la fase 1, 450, pero ahorita ya con parte de fase 2 ya tenemos 518 migrantes retornados, aumentado, ¿verdad? Esta fase. Sí, porque me hablaba de 450. Exacto, pero ya ahorita, digamos, a junio de este año ya son 518 los que hemos atendido en este momento. Tenemos otros elementos importantes dentro de estos logros que hemos podido cumplir, ¿verdad? Con toda esta serie de actores que forman parte del ecosistema, estamos trabajando, como le mencionaba, con instituciones de gobierno, Ministerio de Trabajo, hay una fuerte alianza con el Ministerio de Trabajo que nos ayuda con el tema de la empleabilidad. Sí, cabalmente. Trabajamos también con Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus ventanillas son importantes porque ellos son los primeros que identifican a los migrantes retornados cuando ellos ingresan al país. Trabajamos también con AMIPE, con la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, por el tema de emprendimientos. Con don Paul Steiner. Tenemos una serie con don Paul Steiner, así es. Tenemos una serie de actores que nos han ayudado a poder concretizar estos logros. Bien, aquí viene una parte que me parece sumamente importante luego que usted dijo que realmente está siendo exitoso esto. Así que, ¿vamos a la siguiente lámina? Los retos, ¿qué es ahí? Y eso me interesa mucho porque si le ha salido bien, ya vieron ustedes por dónde se van a ir y poder solventar algunos obstáculos que hayan podido tener. Exacto. Tal vez ahí, Alfredo, me lo puede leer usted ya que los tiene ahí en el teléfono, no lo tengo. Sí, datos estadísticos y lo puede ver usted ahí. Sí, sí, sí. Los datos estadísticos son importantes para tomar decisiones. Como usted me mencionaba, ¿será que vamos a poder atender a toda esta cantidad de migrantes retornados que vienen? ¿Será que el país está con la capacidad de poderlo hacer? Entonces, le menciono, viene este nuevo proyecto del 2023 que esperamos atender más de 5 mil migrantes. Entonces, estamos abonando un poco más, pero todavía nos quedamos bastante cortos. La réplica de esas buenas prácticas de reintegración, eso es importante. Y lo queremos hacer con nuestros aliados en el territorio. Las alcaldías con las que vamos a trabajar, San Salvador, San Miguel, La Unión, Musulután, Soyapango, son alcaldías que queremos que se conviertan en replicadoras de los servicios de atención a los migrantes en su localidad. Muy bien. La consolidación institucional de los modelos. La idea es que estos modelos que estamos creando o co-creando con instituciones locales queden institucionalizados. ¿Con qué intención? De que esto sea sostenible en el tiempo. O sea, se retire sus contas y estos servicios se le sigan dando a la población vulnerable. Y que esto traiga siempre un enfoque multidimensional, tocando aspectos culturales, reculturización, el tema de educación financiera. Ahí tenemos que reculturizar en el tema de educación financiera. ¿Cómo administrar ellos financieramente estos ingresos que van a obtener? ¿Verdad? Para que vean que sí es factible que puedan reintegrarse al país. Muy bien. Interesante todo lo que están llevando ustedes a cabo. Lidenciado, realmente. ¿Y por qué no vemos la última? ¿De dónde vamos? Por favor, si usted lo puede leer, se lo voy a agradecer. Porque todo esto lo tenemos que saber, Lidenciado. Porque, mire, más de alguna persona que está viendo este programa va a tener un retornado o tiene un retornado. Claro, claro. Y entonces le va a servir. Todos tenemos un migrante de retornado. Sí, de verdad que sí. El 90% de salvadoreños tenemos un retornado. Que esto llama la atención mucho. ¿Hacia dónde vamos? Es una hoja de ruta de hacia dónde vamos, donde hemos visto como pasos importantes, hitos que debemos de lograr. Uno es el tema de gestión del conocimiento. Queremos poner en la palestra el tema de temáticas de migración, temáticas laborales relacionadas a la migración. El tema de trabajo decente y justo para esta población es importante, ¿verdad? Entonces, el próximo año vamos a montar foros temáticos en esa línea y dar a conocer. Y lo importante es sensibilizar no solamente al sector productivo, sino que a la sociedad en general. Que esta población no es una población delincuente, sino que es una población migrante, retornada, que tiene habilidades y que se pueden incorporar al país. La vinculación de la diáspora, que es lo que yo le había mencionado anteriormente, que ya lo estamos logrando. Recientemente nuestra jefa de proyecto visitó la ciudad de Los Ángeles y se reunió con organizaciones de la diáspora para poder generar estas sinergias. Generar capacidades locales para la reintegración es, con estos gobiernos locales, con los que hemos firmado convenios, la idea es poder fortalecer también esas unidades de atención al migrante, capacitarlos para que puedan atender a este tipo de población. Institucionalizar metodologías, con el Ministerio de Trabajo estamos trabajando unas metodologías que se llama Coaching para el Empleo, que es una metodología para empleabilidad, para brindarle herramientas a los gestores de empleo del Ministerio de Trabajo y que puedan asesorar, que puedan aconsejar a los migrantes retornados en el tema de cómo buscar un empleo. Y otras metodologías que sirven para poder interactuar en el territorio, poder vincular actores locales. Y ya tenemos la última. Exactamente, que es la escala en Honduras. En Honduras, digamos que no hemos hecho todavía una réplica como tal, como lo hemos hecho en Guatemala y aquí en El Salvador. Y para el 2023, eso es lo que queremos lograr. Ahora, esta de despedida. ¿Cómo no? Resultados, proyectos en la región para los próximos años. Sí, sí. ¿Esta es una proyección entonces? Esa es una proyección que tenemos. Ese es el número que nosotros queremos buscar. Si se fijan, ya es un número ya bastante grande, que impacta a 9500 personas. Es que es un trabajo muy complejo. Exactamente. Es un trabajo complejo y como le digo, es un reto para nosotros el poder identificar, perfilar a las personas que cumplan con ese, valga la redundancia, el perfil de entrada de nuestro migrante retornado. Bueno, amigos televidentes, usted queda enterado de esta situación que realmente es una... Son fondos suizos, me dice. Son fondos suizos en este momento, así es. Son fondos suizos. Estamos en la búsqueda siempre... Nuestro proyecto es la búsqueda constante de fondos. Estamos buscando otros fondos para poder escalar aún más esto y poder impactar y llevar bienestar a estas personas. ¿Cuánto están desembolsando para este proyecto? Para este proyecto ahorita anda alrededor... Para esta fase 2 en la que estamos actualmente, anda por 2 millones de dólares. 2 millones de francos suizos, perdón. 2 millones de francos suizos. Bueno, es una cantidad nada despreciable. Entonces, sí quedamos, licenciado, que cualquier comunicación que usted, amigo televidente, quiera emprender con este programa ambicioso, por cierto, mire usted, va a marcar el WhatsApp 64 43 40 93 y también en Facebook, nuevas oportunidades. Licenciado, ¿quiere agregar algo más? Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Alfredo, por brindarnos este espacio. Eso es importante que así espacios como usted nos ha brindado ahora nos nos brinden otros para dar a conocer. Y nos hemos sorprendido que, de repente, hay muchos migrantes retornados que tal vez no hemos llegado a ellos porque no se dan cuenta de estos países. Sí, es totalmente cierto. Los medios de comunicación para nosotros es clave. Es clave poder llegar a estas comunidades y poder atenderlos de la mejor forma y que se den cuenta que en el país se puede llegar a tener nuevas oportunidades. Muy bien. Gracias, licenciado. Un gusto. Un saludo del chinito. Espero que vuelva, ¿verdad? Hoy estamos... Para una coyuntura. Vamos a ver cuando ustedes emprendan el nuevo, la fase 3. La fase 3, digámoslo así, 2023. 2023, ¿verdad? Nos veamos para ver cómo es que ha salido la fase 2. Exactamente. Muchas gracias, Oye. Gracias a usted. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que ha estado con nosotros durante esta hora. En la próxima tendremos mucho más. Los conceptos vertidos en el programa anterior. Son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.